En 2015, Alfredo Velázquez fundó Neus Mobile, una empresa cuya finalidad es aprovechar el desarrollo tecnológico, las redes móviles y el Internet de las Cosas, para, a partir de ello, optimizar la calidad de vida y el avance empresarial. Neus Mobile es una empresa de telecomunicaciones, es un operador virtual móvil. Estamos enfocados en algo muy particular, que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es la conectividad que puede existir básicamente entre máquinas. Eso es una cosa muy compleja, define un sistema que es parte de otros subsistemas y que engloba muchos procesos. La capacidad de poder conectar máquinas entre sí es la que genera la innovación que se requiere para poder desarrollar nuevos servicios y nuevas capacidades. Hoy hay mucho más máquinas que personas conectadas en el mundo. Y la tendencia, dentro del ramo de telecomunicaciones, es que esto crezca exponencialmente, que podamos finalmente desarrollar nuevos servicios conectando máquinas. Y para ello estamos desarrollando ese ecosistema y esa industria en México. Los objetivos de la interconexión máquina-máquina es la reducción de costos, generar y analizar datos, y la creación de nuevos servicios, que se emplean para el gobierno, empresas privadas y la sociedad. Se habla de muchos potenciales riesgos, pero son mucho mayores las oportunidades. Existe, por supuesto, quien dice que el Internet de las Cosas va a crear un control de las máquinas sobre las personas. No es cierto. La realidad es que tenemos mucho más que hacer en las oportunidades, por ejemplo, para mejorar la seguridad, para poder mejorar los servicios que tenemos en la ciudad, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. De ahí tenemos temas de salud, temas de agricultura, tenemos temas de petroquímica, tenemos sistemas de pago. El ecosistema es inmenso. Yo te puedo decir que de aquí al 2020, por lo menos, debemos de crear tres servicios básicos. Temas de movilidad, temas de seguridad y temas de salud, que nos permitan a los ciudadanos de esta ciudad poder contar con servicios de IoT, del Internet de las Cosas, lo antes posible. Esos serían tres elementos de aquí al 2020 como objetivo fundamental mínimo. México se encuentra en un proceso de transformación hacia la tecnología de cuarta generación, LTE, que espera activar más de 500 millones de suscripciones a la red 5G para el año 2020. Este cambio es necesario para el óptimo desempeño del Internet de las Cosas. Con información de Montserrat Dornelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.